Último minuto. Bueno, hace minutos nada más uno de nuestros equipos conversó con Carabineroso sobre este oficio del fiscal Armendariz, quien pidió una investigación al interior de la institución policial y que les anticipábamos en exclusiva. Además les preguntamos sobre eventuales diligencias que se hicieron al margen de toda normativa. David Maldonado con más información en directo en este caso. David, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sí, se trata de un oficio que busca confirmar y corroborar si es que algún uniformado recibió alguna indicación directa o indirecta emanada por el subsecretario, el ex subsecretario del interior, Manuel Monsalve, para que realizaran diligencias tanto en el restaurante Ají Seco Místico como aquí, en las dependencias del hotel panamericano. Esto luego de que personal del mismo hotel afirmara en un trascendido de que Carabineros habría presentado aquí, en el hotel, en las dependencias del hotel, esto previo a la llegada de la policía de investigaciones el día 11 de octubre. De hecho, sin ir más lejos, se detalla un poco lo que dice el oficio, que busca que si algún personal de su dependencia, sea de cualquier unidad especializada, territorial o de otra índole, haya llevado diligencias desde el 1 de septiembre a la fecha, que esto sea informado, ¿verdad? Y si es efectivo de que Carabineros ingresó a alguno de estos dos lugares, indicar los nombres de los Carabineros, su unidad y el motivo que justificó tales actividades. Esto junto, además, se ha sumado una nueva solicitud a esta entregada por el fiscal Armendariz en el marco de la investigación, al ex subsecretario Manuel Monsalve. Se ha sumado Carabineros a esta investigación, solicitando también una investigación interna, que va a estar encabezada por el equipo S9 de Carabineros y que busca, como lo decían ustedes, esclarecer si hubo ayudas al margen de la normativa legal. Nosotros tratamos de comunicarnos con Carabineros, quienes negaron, ¿cierto?, cualquiera de estas acusaciones, afirmando que Carabineros no fue al hotel y no tiene nada que ver con Manuel Monsalve. Además, de esto hay que sumar que recientemente, hace muy poco, la denunciante, de verdad, de Manuel Monsalve afirmó de que habría recibido denuncias de muerte y esto fue confirmado por su abogada hace muy poco en una entrevista que realizó en Canal 13. Que habría recibido y puntualiza la abogada, precisamente, que sería del entorno donde ella trabajaba, sin especificar si es gente más cercana a ella o gente más cercana al ex subsecretario Monsalve. Claro, e incluso la abogada María Elena Santibáñez, que recordemos que es la segunda abogada que asumió ayer la defensa de la víctima, de la denunciante, dice que le habrían dicho cosas algo así como, podrías amanecer muerta. Tú o alguien de tu familia. Tú o alguien de tu entorno o de tu familia. Eso es una amenaza de muerte, claramente. Y le preguntan a la abogada de quién vienen esas amenazas y ahí dice de su entorno, del entorno donde ella trabaja, que se entiende que es la subsecretaría del interior. Bueno, noticias naturalmente que siguen en constante evolución. David, vamos a estar en contacto. Muchas gracias. Buenas noches.